No sé por qué aguanté tanto a tu lado. En la eliminatoria me sentí emocionada y muy contenta de estar de nuevo en este escenario. Fue una decisión correcta en la que tomé en regresar. ¿Cómo la ha tratado la cuarentena? ¿Cómo la ha tratado usted a su familia? Pues a mi familia muy bien, gracias a Dios, estuvimos sanos. Pero pues a mí, ¿qué me tocó? Limpiar, limpiar y limpiar. Pero bueno, cantas mientras limpias, entonces limpiar se traduce en cantar, cantar. Se limpia más a gusto cantando. Qué bueno. Esto que estoy haciendo lo hago por mis papás. Así que le voy a poner doble ganas para poder llegar a semifinal y después seguir avanzando y poder ser la ganadora de Tengo Talento, Mucho Talento. Pídeme si quieres que no me equivoque, pídeme los días de cada semana, pídeme el silencio que no me hace falta, lo único que quiero es que nunca te vayas, pídeme en la luna para ir por ella, o tal vez prefieras la rosa más bella. Ya pide lo que quieras, pero no me pidas que yo me olvide de ti. Pídeme el regalo más caro del mundo, yo sé que tal vez esto te suene absurdo. Pero no me pidas cosas imposible, como olvidarme de ti, pídeme si quieres la noche perfecta, o escribir tu nombre en medio de la luna. Pero no me pidas nunca esa locura, que yo me olvide de ti, que yo me olvide de ti. Eso, gracias. Mira, es increíble como cantándola dos tonos abajo de su tono, que ella debería cantarlo, la logra sacar adelante. Eso quiere decir que es una gran artista, antes de que Pepe hable, porque no te subraya. Tienes razón Ana Bárbara, no es fácil matizar como las canciones se quedan así, ¿por qué la registra en ese tono? Pues no sé, así está originalmente. Que tiene 17 años y no está. Sí, sí la practicó. Aún así tienes un color de voz súper bonito, donde sea que la cantes, luce tu voz. Me encantó, pero sí trata de poner atención en eso, de siempre tus pistas, adecuarlas a tu tono para que pueda lucir mucho más tu voz. Aún así luce muy bonita. Eso de encontrar el tono no es tarea fácil, o sea, yo tengo 60 años buscando el unión. Sobre todo el tono abdominal. Y el de piel también. Defiéndase, don Cheto, defiéndase. Yo nomás para cerrar este primer acto de la noche es, tienes muchas más cosas positivas que negativas. Muchas gracias. Así que felicidades y nos vemos en un ratito más. Sí, muchas gracias. Yo creo que hubiera cerrado más bonito diciéndole que es una verdadera artista. Sí, sí es, sí es, pero nos dejó con ganas de ver el potencial que trae. Caray. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!